¡Suscríbete al canal! Voy a terminar el vídeo anterior y bueno, como veis, uno de los problemas, una de las características que desde luego es mejorable en el Concorde X de FlySIM Labs es que como veis la carga de vuelos pues no es muy buena. Es decir, bueno, yo nunca he tenido la costumbre de guardar los vuelos y continuarlos a medio, pero con este modelo en concreto, como veis, pues no es una idea especialmente buena. Ahora guardé el estado del vuelo justo antes de entrar a cabecera de pista para continuarlo hoy, pero como veis, después de la carga del estado, el panel de combustible no ha terminado de cargar. Como veis, está haciendo las comprobaciones del peso de los distintos depósitos para calcular el centro de gravedad, el peso del avión y demás y como veis, pues no lo ha hecho. No realiza el cálculo, como veis, están las flags, están los que antes comentábamos, las flags, tapando la cantidad del combustible en la mayor parte de depósitos y como digo, pues no es una solución. Así que me va a tocar volver a cargar desde el principio. Simplemente para que lo veáis, porque lo había cargado desde la pantalla de inicio. Perdón, si nos vamos aquí a Panel State y le doy a cargar, cargo el vuelo que se había llamado Concord y lo vuelvo a poner desde el principio. Esto es lo que no habíais visto antes de empezar a grabar, porque tenía la esperanza de que funcionara. Bueno, como veis, ni siquiera, que ya lo comenté, ni siquiera todos los interruptores se han cargado de forma correcta. Como veis, bueno, no recuerdo si cerré este depósito o no. ¿Veis? Bueno, ahora sí que ha cargado correctamente, pero aún así, aunque no correctamente, se han eliminado algunas de las luces de error, pero aún así no está todo correcto. Como veis, la carga del depósito 10 sigue sin hacerse correctamente y la cantidad completa de combustible tampoco se ha cargado correctamente, porque como veis, nos indica que tenemos el total de combustible en 153 toneladas, lo cual evidentemente no es correcto. De todas formas, al ser un día diferente, también he hecho una nueva hoja de cálculo de rendimiento de Concord Performance System, porque es un día distinto, la meteo es distinta, en fin, pues he hecho una hoja nueva, que ahora mismo tampoco serviría, porque sería diferente. Así que, bueno, pues nada, cierro este vuelo, lo vuelvo a cargar de todo desde el principio, evidentemente no grabaré todos los pasos, sino simplemente quería aprovechar este error para mostraros que no es una buena idea, al menos con este modelo, guardar el vuelo e intentar recargarlo y recuperarlo más adelante. Así que, pues nada, corto y continúo ahora cuando vuelva a repetir todos los pasos desde cero. Bueno, pues ya estamos listos para entrar a cabecera y despegar, simplemente recordar que, bueno, que es un día más, con lo cual esta grabación hay un día de diferencia con la anterior, así que como es comprensible, pues he vuelto a hacer una nueva ficha de rendimientos. Lo digo porque podréis ver algunas diferencias entre los parámetros que establecí ayer y los que podéis ver hoy. Y, pues nada, vamos a continuar ya con la Before Takeoff. Entonces, antes de Before Takeoff, hacemos el briefing, comprobamos, voy a dejarlo en pausa. Hacemos un pequeño recordatorio de lo que íbamos a hacer. Bueno, como he empezado un día nuevo, ahora mismo todavía no tengo abierto todas las cartas. Pero vamos, si recordamos, el plan era hacer el despegar. Vamos a mantener el rumbo de la pista durante el ascenso, luego viraremos a la derecha en dirección a TUDU, cumpliendo con el protocolo de reducción de ruido, que lo vamos a repasar. Durante el despegue veréis que todo sucede increíblemente rápido. Yo realmente lo encuentro, después de muchísimos vuelos, lo sigo encontrando el despegue muy estresante, especialmente cuando vuelas online y tienes que estar siguiendo las indicaciones del controlador. Bueno, ya digo que es complicado, pero la idea es, seleccionamos los posquemadores, los re-heats, contamos hacia, soltamos frenos y con los motores en idle, en ralenti, contamos, bueno, se hacía normalmente en inglés, bueno, supongo que British Air France lo haría en francés, 3, 2, 1, ahora. Y entonces, al decir ahora, sabéis que normalmente en cualquier otro avión, en cualquier otro avión a reacción moderno, primero se da un poco de gas para que empiecen los motores a revolucionar, para que tengan más o menos un nivel de revoluciones parejos, con un 20% a lo mejor de gas o algo así. Después se acelera poco a poco, más o menos hasta la mitad, hasta el 50%, y ya cuando ya tenemos estabilizada la potencia, en torno al 50-60%, entonces, como digo, en un avión a reacción convencional es cuando apretamos, empujamos la palanca de gases a tope para obtener la máxima aceleración. Sin embargo, en el Concorde una diferencia es que en el mismo momento en el que contamos 3, 2, 1, ahora empujamos directamente desde cero la palanca a tope, y ya va a ser el propio control electrónico del motor el que va a regular esa entrega de potencia. Empezamos a acelerar, cuando llegamos a 60 nudos, el ingeniero de vuelo nos cantará, el spill building, que ya el anemómetro ya nos va a indicar que empezamos a marcar la velocidad en nudos con respecto al aire. Cuando llegamos a 100 nudos, llegamos a esa comprobación que comentamos antes. Bueno, lo explico ahora sobre el PDF y ahora vamos viendo los pasos. Haremos una comprobación a 100 nudos, entonces, como ya dije anteriormente, en función, si recordáis, establecimos aquí una palanquita que nos decía si estamos despegando con 3 o 4 motores. Por cierto, no recuerdo si comenté antes, estoy en pausa, en el primer vídeo que pinchando como en tantísimos otros aviones, yo creo que prácticamente todos los aviones, cuando pulsamos sobre los cuernos o los controles, suben y bajan para tener una mejor visión de los instrumentos. Entonces, como decía, esta palanquita es la que nos va a indicar si podemos admitir un posquemador que falle, que el 99,9% de los casos, si falla alguno, va a ser el motor 4, que si recordáis, gira al 88%, establecimos aquí este interruptor, le dijimos que hasta 60 nudos no usa del 100%, sino un 88%, y si recordáis, también establecimos dos valores inferiores en cuanto a la presión, que en este caso es una, ya digo, habrá valores diferentes del último, del vídeo anterior, en este caso es 31,9 contra 32,5, lo mismo para el flujo de combustible, que en los tres motores 1 al 3 es el 17 y en este caso el 4 es el 16,6. Bueno, insisto, en función de este valor, podríamos incluso tolerar un fallo en los posquemadores, entonces aquí a los 100 nudos nos indicará el ingeniero de vuelo Power Set, es decir, que tenemos la potencia correcta, la potencia establecida, o Engine Failure, tenemos un fallo en el motor. Tenemos que rotar suavemente, ojo, cuidado porque esto creo que ya lo dije anteriormente, el Concorde, cuando despegamos muy pesados, podemos llegar a poner los neumáticos al límite de su resistencia física, de su resistencia establecida por el fabricante, Michelin en este caso, entonces hay que iniciar la rotación exactamente a la velocidad de rotación, retrasar la rotación podría llegar a suponer algún reventón de rueda debido a una velocidad excesiva del neumático, por eso en cuanto lleguemos a la velocidad de rotación, con más o menos suavidad, empezaremos a tirar de los cuernos para alcanzar el θ2, que es el ángulo de inclinación que establecimos aquí en el Pitch Index. Bueno, y antes he dicho θ porque me ha salido del inglés, aunque en español también le podemos decir z sin ningún tipo de problema. Bien, entonces como decía, rotamos para mantener el valor θ2 o el valor z2, que fue el que establecimos aquí, que en este caso va a ser un ángulo de rotación de 13 grados. Entonces vamos a mantener esos 13 grados y claro, evidentemente está calculado para que también ganemos velocidad hasta llegar a los 240 nudos. Al llegar a los 240 nudos o iremos al ingeniero de vuelo decir 240 nudos, 240 nudos, y a partir de ahí mucho cuidado, en función del peso que llevemos, si despegamos muy ligeros, nos vamos a arrasar por encima de los 250 nudos, pero vamos, prácticamente sin querer. Entonces hay que estar muy atentos, si vamos bastante pesados, el tiempo, que vamos a tener suficiente tiempo para poder hacer, para empezar a aumentar el ángulo de ataque desde esos 13 grados iniciales a lo que necesitemos, porque va a variar en función de las características del vuelo, para mantener el máximo de 250 nudos en las primeras fases del ascenso, o bueno, o si la carta indica otra velocidad, por ejemplo, en Londres muchas de las cartas indican 220 nudos de restricción de velocidad inicial, aunque, repito, era muy común que el Concorde se pudiera saltar esa restricción, incluso cuando volamos en redes online. Entonces, como decía, mantenemos esa Z2, Z2, la mantenemos hasta los 240 nudos y a partir de ahí aumentamos el ángulo para conservar o mantener esos 250 nudos el tiempo que nos dejen. Esto ya lo comenté, lo vuelvo a recordar. El Concorde va a querer volar siempre a la máxima, a la velocidad máxima permitida que en este caso, por ejemplo, como vemos a esta altitud, pues serían 400 nudos pues hay que intentar siempre que se pueda alcanzar el Barber Wire este o la hoja de rayas, como queramos llamarla, la aguja de rayas, perdón, como queramos llamarla en español que no lo sé, tenemos que intentar siempre mantener o alcanzar justo la velocidad máxima operativa tenemos que conseguir que la aguja blanca vaya siempre pegada aquí ese es el nivel óptimo de vuelo con el Concorde claro, hasta los 10.000 pies, si tenemos una restricción tanto de 250 como de 280 vamos a volar muy ineficientes. Además, recordemos que también si tenemos un protocolo de reducción de ruido, pues eso nos va a impedir ascender con mayor velocidad nos va a impedir alcanzar esa velocidad óptima. Así que, bueno, pues cuidado con eso Entonces, como decía, repetimos, rotamos al ángulo establecido inicialmente cuando lleguemos a 250 nudos, entonces ajustamos, aunque me he adelantado el siguiente paso este lo tenemos aquí, 240 y ajustamos la actitud, aquí en este caso indica 16 grados para mantener 250 nudos, pero eso va a variar en función de la, ya digo, en cada vuelo va a ser diferente depende también de si tenemos un ascenso recto, de si hay que hacer un giro rápidamente como sucede en este caso. Si recordáis anteriormente, en los primeros pasos establecimos el radioaltímetro, lo establecimos a 20 pies y vemos que ahora tenemos la lucecita de Decision Height, de la altitud de Decision la tenemos encendida bien, eso nos va a indicar cuando realmente las ruedas traseras ya estén verdaderamente a esos 20 pies por encima del suelo 20 pies, no sé, 8 metros, una cosa así con lo cual ya podemos retraer ese es el momento en el que podemos retraer el tren de aterrizaje, como en cualquier otro avión el tren de aterrizaje penaliza muchísimo el rendimiento y hay que intentar retraerlo a la mayor brevedad posible el Concorde no solamente, no es una excepción en ese caso sino que, pues incluso le penaliza, si no más como mínimo, tanto como otros aviones, si no más así que, en cuanto tengamos esos 20 pies de radioaltímetro empezamos a subir si no estoy equivocado, esta limitación no es exclusiva del Concorde sino que es para cualquier otro avión no podemos iniciar el giro hasta que no hayamos alcanzado al menos 50 pies en radioaltímetro sobre el nivel del suelo con lo cual, nosotros que en este caso si recordamos, queremos hacer un giro a la derecha si recordáis en este caso era incluso antes que aquí en la carta porque lo que queremos es evitar en la medida de lo posible toda esta zona poblada si recordáis lo que estuvimos hablando que normalmente en esta pista deberíamos iniciar el vuelo antes de terminar la pista con lo cual nos va a permitir si hacemos aquí un giro, un grado pues podemos evitar bastante sobrevolar toda la población con lo cual vamos a intentar hacer el giro a la mayor brevedad posible que eso serían 50 pies entonces, en cuanto mismo alcancemos esos 50 pies vamos a empezar a hacer el giro de nuevo, esperamos a 240 nudos y en esos 240 nudos mantenemos los 250 dependiendo de cuantos segundos tengamos de cuantos segundos tengamos si recordáis aquí establecimos un cronómetro un temporizador para el tiempo que vamos a tener los post quemadores encendidos en este caso es bastante poco es un minuto 12 nada más en algunos despegues puede llegar incluso hasta dos minutos bueno, pues como digo, en este caso llegará un momento en que oiremos 3, 2, 1 no, es claro ahí tenemos que estar muy atentos porque vamos a tener que desconectar los post quemadores y no solamente eso sino que además vamos a reducir la potencia N2 dependiendo de la altitud a la que estemos creo que comenté anteriormente que cuando consultábamos el rendimiento el rendimiento de Kunkel Performance System si veíamos aquí bueno, en este caso ya digo que aquí seguramente ya no lo recuerdo serán datos diferentes del vuelo anterior en este caso vamos a el ángulo de la palanca de gases se va a quedar en 13,5 y eso va a ser un equivalente a un 98% claro a los 72 segundos al minuto 12 vamos a quitar post quemadores y vamos a reducir la palanca de gases del 105% que es el máximo al 13,5 perdón 13,5 sería el ángulo al 98 entonces vamos a tener muchísima menos potencia ¿qué significa eso? pues que vamos a tener que bajar la actitud la actitud del avión como veis en este caso indica 12 grados pero de nuevo es orientativo dependerá de cómo vayamos de cargados entonces al apagar el post quemador y al bajar la potencia N2 pues vamos a tener que bajar también la actitud del morro para mantener que es lo importante mantener esos 250 nudos aunque aquí pone end of noise appointment no olvidéis que el protocolo de reducción de ruido es el que ya indicamos que son a 3000 pies 93% 4000 pies 95% 5000 pies 97% etc en este caso como empezamos ya en el 98% pues serían solamente dos pasos serían 6000 7000 y ya tendríamos climb power potencia máxima cuando ya por fin ponemos esa potencia máxima ese climb power entonces ya termina el protocolo de reducción de ruido y hacemos la velocidad de ascenso que en este caso veis que son la ideal serían 300 nudos siempre y cuando el control nos lo permitiera por debajo de 10.000 pies o la velocidad máxima lo que nos permita y luego ya en ese punto sería cuando haríamos el take off checks las comprobaciones de después de aterrizaje bueno y que pasaría en un aeropuerto como el de Tahiti que me acaba de venir a la cabeza vamos a imaginar que fue uno de los últimos despegues que hice que despegamos de la pista 22 despego de aquí y no tengo absolutamente nada por delante es decir no es necesario hacer ningún protocolo de reducción de ruido bien en ese caso el protocolo sería igual que antes reheat 321 ahora abrimos aceleradores 100 nudos power set o engine failure velocidad de rotación rotamos de nuevo a la velocidad Teta 2 20 pies de radio altímetro positive clamp gear up subimos el gear up y ahora en este caso mantenemos Teta 2 hasta los 500 pies a los 500 pies desactivamos los post quemadores porque recordemos los post quemadores lo que nos van a ayudar es a alcanzar la mayor altitud posible lo antes posible para poder sobrevolar las zonas sensibles al ruido lo más alto posible pero realmente bueno y también para alcanzar la velocidad suficiente de rotación para la pista pero suponen un consumo brutal por lo tanto interesa apagarlos a la mayor brevedad posible justo en ese momento a los 500 pies sobre el suelo apagaremos el reheat apagaremos los post quemadores y haremos uno de los pasos del after take off checklist que sería el flight rating si recordáis el flight rating el modo del avión en el despegue tenemos dos aquí es take off y el siguiente es flight pues en el modelo anterior en el modo anterior solamente cuando hagamos la after take off checklist después de haber hecho todo el proceso de abatimiento de reducción de ruido solamente entonces haremos ese cambio ese paso perdón del flight rating sin embargo aquí lo haremos tan pronto como a los a los mil pies y además evidentemente aquí ya sería palanca de gases a tope sin reducir simplemente como digo pues mantenemos como mucho los 250 nudos que tendremos por debajo de los 10.000 pies con control ATC o 280 pero claro si mantenemos esa velocidad si no tenemos limitación o sea si tenemos limitación de ascenso de velocidad en ascenso pues lo que tendremos será una mayor ratio de ascenso entonces vamos alcanzaremos la altitud muy rápidamente y luego ya a partir de los 10.000 de nuevo buscaremos la velocidad máxima de ascenso vale bueno pues ahora que ya sabemos todo el protocolo pues vamos a seguir ahora los siguientes pasos de la de la before take off ya hemos hecho el repaso de lo que queremos hacer avisamos a la tripulación de cabina como veis aquí en la en la en la lista de control en la checklist original indica que son tres pulsaciones sin embargo por lo menos en el concord de fly sim labs si yo pulso una vez se oirá el ting ting no sé si se oirá en el vídeo vale entonces si yo lo he oído tres veces seguidas solamente se oye una entonces no sé si realmente tiene algún efecto o no así que eso ya le dais una dos tres lo que queráis comprobamos las luces de aterrizaje las luces de taxi como comenté anteriormente pueden provocar algunas vibraciones por el tema del flujo de aire si las mantenemos encendidas así que las luces de aterrizaje van de taxi van fuera y encendemos luces de aterrizaje las luces de aterrizaje en teoría solo hacen falta de noche ya lo comenté pero como podemos volar con gente a distintas horas online y demás pues me gusta encenderlas siempre tanto si las necesito como si no el transpondedor ya ha llegado el momento de activarlo en el en el modo en el modo de normal del del ticas el el ahí nunca me acuerdo lo que era TARA Traffic Abob no me acuerdo vale lo ponemos en el modo en el modo inferior que es el RATA el TARA vale comprobamos que las ruedas no están no están sobre los frenos no están sobre calientes no tenemos el aviso de wheel over light overheat lights perdón vale esta lucecita el nozzle over right lights la tengo encendida o sea lo tengo no lo tengo en gris pues no sé muy bien por qué porque realmente nunca jamás se me han encendido estas luces entonces bueno estarían aquí en el panel además está muy escondida si no tienen ningún atajo de teclado lo obtendríamos vaya lo tendríamos aquí en el panel del ingeniero de vuelo tendríamos aquí esta nozzle over right lights que además hay una comprobación también que es muy rollera que me la he saltado en la checklist normal pero aquí hay también un protocolo para comprobar para comprobar que los que los buckets los cubos de aquí atrás de los nozzles para que funcionan correctamente y que proporcionan la reversa de forma correcta ya digo hay un protocolo hay un proceso de comprobación ahí que nos lo hemos saltado comprobamos que luces estén apagadas vale este paso ahora el aviso master warning lo vamos a a recall a llamar para ver si tenemos algún error que se nos haya escapado algún aviso y entonces le vamos a dar a inhibit que nos va a inhibir algunos avisos que podríamos tener durante el despegue entonces venimos aquí le damos abajo a recall vemos que tenemos el panel completamente apagado no teníamos ningún aviso anterior así que genial todo perfecto y entonces pulsamos el botón de arriba que es inhibit y como veis se han encendido esta lucecita naranja en los dos lados con lo cual esto nos va a quitar algunos avisos que pudiéramos tener durante el despegue el takeoff monitor esto es lo que nos va a monitorizar si tenemos el power set o el engine failure a los 100 nudos esto es lo que va a medir los parámetros del motor y lo que nos va a avisar si podemos hacer el despegue o no re-hit encendemos los posquemadores que como veis en el caso del concorex de flysing labs se hacen con mayúscula F4 entonces si abro el panel de motores o si lo pongo aquí que lo veamos en los dos sitios en la cabina virtual si pulso control F4 suben hacia arriba con lo cual ya tenemos los posquemadores y además lo podemos también saber porque aquí abajo tenemos estas lucecitas amarillas entonces sin mirar la palanca también podemos saber que tenemos posquemadores mirando estas lucecillas amarillas de la parte inferior comprobamos que el pitch index es correcto en este caso eran 13 grados no recuerdo el vuelo anterior en el vídeo anterior aquí es una de las diferencias tras el accidente de Air France los ventiladores de los frenos se mantenían antes encendidos hasta la creo que era la checklist de MAC.07 o sea se mantenían encendidos un montón de tiempo sin embargo ahora se apagan antes de entrar en pista entonces entramos aquí al panel de los frenos y desconectamos los ventiladores de los frenos vale aquí hay un paso que a mí me gusta hacer pero que realmente se hacía bastante adelante los directores de vuelo los Flight Directors durante todo el primer ascenso hasta las las After Takeoff Checklist normalmente se volaba en manual pero a mí ya digo como es súper estresante volar el Concorde pues a mí me gusta activarlos ya para que esté todo preparado para cuando lo tenga todo más o menos estabilizado entonces activar el piloto automático y poder hacer las After Takeoff Checklist porque es tremendamente complicado hacerlas mientras estás volando orientándote mirando instrumentos casi imposible entonces activo los Flight Directors por defecto se activa el Pitch Hold pero yo lo cambio al bueno el Pitch Hold el modo vertical en el modo horizontal activo el INS para que aquí los directores de vuelo me guíen hacia el el primer punto del INS que si lo recordáis era el 9 añadimos uno nuevo que el 9 era el punto a todo que no estaba en el plan de vuelo original vale pues con esto ya lo tendríamos entonces nos alineamos a la pista y como decía una vez que ah vale aprovecho para decir que el Concorde tenía un protocolo todo este protocolo de salida que lo hemos dicho es con frenos parados al hacer el despegue a la carrera por ejemplo tal y como yo voy yo podría ahora mismo alinear y sin detener el Concorde empujar el empujar el la palanca de gases y hacer todo el despegue eso solamente estaba permitido por debajo de 6.000 kilos del 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 peso del peso máximo operativo del Concorde es decir sí que se permitía pero solamente en casos en casos como decía muy específicos entonces lo normal vale estoy hablando y no me estoy alineando bien vale vamos a dejarlo así puede valer vale entonces como digo lo normal es hacerlo con frenos apretados no hacerlo a la carrera después de alinear y entonces primero al nombrar el 3 o el 3 pinchamos aquí a la izquierda para poner el el reloj el contador del tiempo de vuelo en en 0 run entonces empezará a contar el tiempo de vuelo y inmediatamente después del del ya del now apretamos el cronómetro para el el momento en el que vamos a tener que reducir gases y quitar los desconectar los pos quemadores entonces empezaríamos serían 3 2 1 now gases a tope para controlar la alineación con la pista bueno pauso ya digo porque va todo super rápido y si no y si no voy pausando esto va a ser casi imposible cuando voléis muy 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 ligeros cuando tengáis muy poco peso es posible que el concor os haga un caballito que se levante de la rueda delantera se levante entonces es muy importante que al principio cuando empezamos esta carrera que empujemos la palanca el joystick o los cuernos hacia adelante para conseguir apoyo en la rueda delantera evitar que pues eso que haga un caballito vale como veis ya tenemos las 3 bueno en este caso se han encendido las 4 porque he hecho la pausa las 4 luces que nos van a indicar power set y que toda la potencia de motores es adecuada para hacer el despegue así que soltamos de nuevo pausa ah ahí va a decir que para controlar la alineación con la pista se hace con los pedales se hace con el con el timón de cola entonces no no se utiliza los alerones para nada no se hace solamente el joystick o los cuernos no se tocan solamente con los pedales con la con el con el timón de cola entonces ahora los 60 nudos airspeed building aquí como veis 60 seguimos acelerando cuando lleguemos a 100 nudos power set porque tenemos los 4 en verde todo correcto ahora ya a por la V1 que es la si todo va bien a partir de ella tardamos mucho recordar que era un aeropuerto de 5300 pies de altitud por eso necesitamos tanta carrera vale y ahora ya rotamos buscamos el ángulo teta 2 vemos que todavía no ascendemos ahora ya se ha pagado decision height positive climb gear up subimos el ten de aterrizaje yo tengo un problema y es que como veis la palanca se ha quedado abajo y como me he despistado vale ya tenemos ya hemos pasado por supuesto los 50 los 50 pies de altitud sobre el suelo vale y ahora ay perdón ahora perdonad tantas cosas que me he despistado madre mía que desastre despegue vale cuestión ahora creo recordar no estoy muy seguro porque hace mucho tiempo que no lo hago que cuando tenemos activo el pues no me acuerdo que opción del ingeniero virtual supongo que será el engine rating management supongo que será esta creo recordar que el ingeniero de vuelo él automáticamente desconecta los post quemadores y también reduce la palanca de gases cuando lo tenemos todo apagado tenemos que hacerlo nosotros mismos entonces aunque nos ha avisado ya ha hecho la cuenta del 3, 2, 1, go aunque ya nos ha hecho esa cuenta atrás somos nosotros los que tenemos que reducirlo en el caso del Concord X de FlySIM Labs os recuerdo que es mayúscula F4 para desactivarlo y el otro control si recordáis que lo segundo que tenemos que hacer es reducir el Throttle Level Angle el TLA tenemos que reducirlo a 13,5 que si recordáis será un 98% de N2 eso en el caso del Concord X se hace con control F5 entonces ahora bueno porque ya el despegue va a salir mal ya lo adelanto porque ya habéis visto que se me ha acumulado el trabajo entonces ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente me tengo que fijar en la velocidad para no sobrepasar los 250 nudos continuar el giro hacia aquí me está indicando la dirección hacia el el primer punto también el Flight Director el primer punto de la ruta y tengo que pulsar F4 para desconectar pos quemadores e inmediatamente después control F5 para reducir la N2 al 98% claro como he dicho antes me va a caer la velocidad de ascenso y entonces ahora tengo que equilibrar para intentar mantener la velocidad sin caer en ascenso negativo sin que llegue en ningún caso a ser cero así que a ver como se me da todo esto vale a ver pausa con mayúscula F4 miradla como va bajando y ahora control F5 y ahora muy atento a la velocidad y al ratio de ascenso para vale para mantener los 250 vale y ahora ya más o menos seguimos ascendiendo ahora ya puedo girar para el primer punto no voy mal del todo bien ahora este ascenso como digo es muy es muy atípico porque aunque estamos a 7000 pies realmente si os dais cuenta estamos a apenas 2000 pies sobre el nivel del suelo no obstante vamos a continuar haciendo bueno en este caso voy a continuar ahora es cuando deberíamos reducir perdón aumentar potencia como veis tengo aquí en la checklist lo tengo aquí puesto de chuleta con lo cual aquí a 7000 deberíamos ascender aumentar la potencia a 101 pero claro esto sería 7000 pies normalmente en altitud en menor ya digo que despegar de un aeropuerto de 5300 pies no es lo habitual de todos los días como ahora mismo tenemos una buena tasa de ascenso que estamos sobre los 4000 pies por minuto pues para respetar un poquito en lugar de hacer esa reducción voy a aguantar todavía esta N2 un poquito más y ya cuando lleguemos a los 10.000 que va a ser enseguida pues entonces ya aumentaré la potencia del todo así que continuamos vale ahora ya más o menos ahora me he pasado un poco vamos a recuperar vale y ahora ya que lo tenemos todo más o menos estabilizado vale ahora sería el momento hago la pausa cuando activaría el piloto automático 1 bien cuando yo active el piloto automático 1 lo voy a dar ya automáticamente se activa por defecto el pitch hold con lo cual me va a mantener la actitud que yo tengo y fijaos que he metido la pata porque ahora mismo estoy en negativo no estoy en ascenso y se desactiva el botón INS con lo cual termina la navegación inercial que yo tenía bueno no estaba navegando pero lo tenía como orientación y se me activa el heading hold me va a mantener el rumbo que yo tenga actualmente entonces lo que voy a hacer es voy a desconectar ahora el piloto automático para volver a tener un ascenso más o menos positivo intentar cuadrar más o menos los 250 y una vez que lo tenga estabilizado quitaré el heading hold pulsando otra vez el modo INS a ver como se da ahí claro si no le he dado la pausa vale quitamos la pausa volvemos a ascender lo mantenemos ahí poco más o menos que está estable vale le doy el INS y ahora lo que voy a hacer es más o menos a esta velocidad que ya está bien le voy a dar al IAS hold IAS hold y esto lo que va a hacer es me va a mantener la velocidad de ascenso a ver no es increíblemente preciso no es que sea súper preciso pero bueno más o menos 2, 3, 5 nudos arriba o abajo más o menos me lo va a mantener vale pues ahora mismo ya estaríamos continuando con la navegación inercial vale y ahora si recordáis muy importante indicamos que la navegación la hiciera manual entonces si yo ahora mismo no le doy a automático no me va a cambiar el rumbo al primer punto nuestro al borde WAV si recordáis entonces es muy importante que a unos 2, 3 millas 2, 2, 3 millas lo cambie a auto para que cargue el siguiente punto de la ruta estamos a 2 millas perdón a 4 millas vamos a esperar a 3 ya cuando estemos en 3 vale le damos a auto y veréis que enseguida va a cambiar de veis ya está al 9 al 1 y va a comenzar el giro lo pongo en pausa que sería el giro que teníamos vale el giro que teníamos aquí es decir estábamos ahora mismo en este tramo y ahora hacemos el giro ya para hacer de a to do a el primer punto que era el el WAV que teníamos aquí el borde de 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 guajir vale pues ahora llega el momento como ya tenemos el piloto automático lo tenemos ya todo todo más o menos controlado pues vamos a continuar vamos a empezar ya con la con la after take off checklist entonces eh quitamos la pausa si nos fijamos a ver que estoy quitando los pedales para tener más espacio para los pies vale ya estamos prácticamente por encima de los 10.000 pies entonces pues vamos ya a aplicar más potencia estamos en el 98% pues entonces bueno os recuerdo que al al haber utilizado el control F5 la posición física de la palanca de gases va a ser diferente de la posición del simulador lo digo porque al hacer esto notaréis una diferencia vale voy a dar pausa porque si no se me acumula el trabajo y no lo voy a hacer bien vale ya hemos superado los 10.000 pies con el altímetro calado a la altitud local en este caso la altitud de transición vale la altitud de transición sería eh sería un nivel 1.00 cero 9.000 pies con lo cual pues ya podemos calar el altímetro ya podemos calar el altímetro estándar 29.92 o 1013 y entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a a minorar el vamos a hacer un ascenso muy 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 ligero no o incluso nivelado en algunos casos se podría hacer para ir ya recuperando velocidad y conseguir que nuestra velocidad se acerque al máximo posible a la velocidad máxima permitida ya digo que se acumula el trabajo porque ha sido un despegue un poco inusual entonces vamos a a reducir la velocidad de ascenso para ir ganando velocidad y justo después de eso vamos a empezar ya a hacer todas las las after take off checklist vale ¿cómo lo hago yo? pues hay varias formas de hacerlo pero yo la manera que he encontrado más cómoda y más rápida es la siguiente le doy a alt hold que es mantener la altitud si yo le digo que me mantenga la altitud evidentemente me va a reducir la velocidad vertical de ascenso para llegar a cero cuando ya está en 800 o por ahí entonces le digo que me mantenga la velocidad vertical entonces de esa manera me va a seguir ascendiendo el blanco es lo que yo he elegido y la flecha amarilla es la real entonces ahora al hacer una tasa de ascenso tan pequeñita tan ligera vamos a ir ganando velocidad con bastante rapidez vale es alarma vale porque no he hecho las after take off checklists esa alarma me está indicando que tengo el visor bajado por encima de 270 nudos lo normal es mantenerlo abajo hasta los 250 a partir de los 250 entonces subirlo como ya me está pitando esta alarma entonces vamos a adelantar hacer el primer un primer tramo de las checklists antes de poder subir el visor es imprescindible que la palanca de del tren de aterrizaje esté en la posición neutral entonces vamos a hacerlo rápidamente palanca a posición neutral y entonces ya subimos recordamos que en vuelo no hacemos la transición directa sino que esperamos primero a que termine el movimiento y una vez que ha terminado el movimiento lo terminamos de subir vale pues entonces ahora ya digo que va todo súper rápido vamos a la lista de after take off checklist bueno comprobamos le quitamos los reheats ponemos el TLA el throttle level angle requerido con control F5 subimos el tren de aterrizaje y entonces nos comprobamos que las luces estén apagadas y lo colocamos en neutral comprobamos que el tren de aterrizaje que esté todo que esté todo retraído el master warning si recordáis lo desactivamos o sea lo lo activamos el el inhibidor pues entonces ahora perdón le damos a recall a rellamada vale vemos que no hay nada así que todo correcto ahora encendíamos si recordáis en tierra pusimos el ADS los calentadores de las ondas lo dejamos en inhibited en inhibidos ahora ya si hay que conectarlos en encendido entonces ahora los pasamos con el botón derecho en el caso del concorex de flysing blaps lo pasamos el ADS1 y el ADS2 lo pasamos a on vale en este caso esto se me ha colado esto se me ha colado de la versión del 77 esto ya no está en la versión actual en la versión del 77 se desactivaba el no smoking signs ahora esto no tiene sentido se apaga como se apagan las dos luces a la vez esto vale me lo voy a apuntar es una rata vale lo siguiente si recordáis habíamos explicado que cuando hacíamos un despegue sin reducción de ruido en cuanto alcanzamos ya en cuanto apagamos los post quemadores a los 500 pies y luego los 1000 pies activamos el engine rating mode de flight en lugar del take off vale pues entonces ahora aquí el engine rating mode lo pasamos de take off a flight ya tenemos el modo de vuelo comprobamos la presurización de cabina en este caso va a estar prácticamente igual porque si recordáis la presurización de cabina para los vuelos supersónicos que son 5500 pies pero si recordáis nosotros despegamos vale aquí hay un problema vemos como tenemos muy poco mira me va a venir bien porque si recordáis en este aeropuerto tenemos una altitud de 5300 pies claro si la altitud de vuelo supersónico son 5500 pues prácticamente no hay diferencia de altitud que ha sucedido aquí que yo os he comentado antes que el vuelo me había cargado mal y entonces yo he cargado el panel por defecto del Concorde el que viene por defecto de Flysim Labs como no he abierto las puertas del avión entonces claro la altitud que yo tenía dentro de cabina cuando he empezado este vuelo era de cero entonces claro ahora está recuperando desde cero pies que es la altitud inicial dentro de la cabina tiene que recuperar hasta estos 5500 con lo cual me pilla muy bien porque podemos ver que tal y como lo habíamos establecido aquí tenemos una tasa de ascenso de 4000 pies por minuto vemos aquí cuál es la diferencia el diferencial de presión entre fuera y el interior de cabina que ya digo es perfectamente normal si recordabais para un nivel 300 apenas necesitábamos 300-400 pies de presión interior de cabina ya llevamos 1600 o sea que no hay ningún tipo de peligro y podemos continuar el ascenso sin ningún problema vale comprobamos ahora las secondary air doors si recordáis teníamos unas puertas de entrada secundaria de potencia para el motor ahora tenemos que asegurarnos de que estén abiertas entonces pasamos de auto las dejamos en abierto vale y comprobamos que todas las luces que estén apagadas que no haya ninguna ninguna indicación vale continuamos ahora subiremos el visor que ya lo hemos hecho antes porque habíamos sobrepasado los 270 nudos compramos que esté arriba y bloqueado que ya lo habíamos hecho antes up y están los dos indicadores está todo cerrado todo correcto así que no hay ningún problema podemos continuar vale y ahora ya no hay que hacer nada más hasta llegar al mac.07 no obstante yo suelo empezar a hacer esta lista la del mac.07 un poquito antes pero a ver que velocidad llevamos que será muy baja todavía verdad bueno no estamos en mac.06 ya podemos empezar a hacerla ya prácticamente bien ahora mismo tenemos un centro de gravedad de un 53% además mirad veis no me he dado cuenta y hemos consumido ya todo el combustible que había si recordáis había una diferencia en la cantidad de combustible entre el depósito 5 y el 7 por ese motivo apagué el 7 si recordáis activé las bombas solamente del 6 bueno pues ahora ya nos hemos gastado además ha sido ahora mismo porque si comprobáis aquí tenemos 4.620 aquí tenemos 4.620 4.210 y 4.100 entonces acaba de suceder ahora mismo se acaba de quedar sin combustible ahora mismo entonces ahora bueno pues ya que lo hemos comprobado bueno aclaro aquí tiene todavía vale el motivo por el que aquí no hay diferencia de combustible y en este sí es porque si recordáis activamos la bomba esto ya lo expliqué antes activamos la bomba de Deere para este la bomba derecha del depósito 6 y si recordáis la bomba izquierda alimenta al depósito 1 la bomba derecha alimenta al depósito 2 como esta estaba encendida ha seguido mandándole combustible a este depósito pero este no entonces aquí hay una diferencia ahora mismo como veis de unos 100 kilos entre estos dos depósitos entonces a ver evidentemente ahora lo que vamos a hacer es encender esta bomba y apagar estas dos y luego ya nos encargaremos de nivelar de equilibrar estos pesos lo haremos después vale entonces decíamos teníamos un centro de gravedad de un 53% que ha sido en el despegue si recordáis antes estuvimos hablando lo hemos comentado varias veces que durante el vuelo supersónico vamos a tener que conseguir además bueno veis que he hecho una tercera ficha y en este caso si que voy a conseguir un centro de gravedad de un 59% mientras que antes si recordabais salía un 58.4 un 58.6 creo recordar en los vídeos anteriores en el caso de este vuelo con las características de este vuelo si que puedo conseguir un centro de gravedad del 59% entonces para conseguir ese centro de gravedad en el 59% tengo que tener 10.000 kilos en el depósito trasero en el depósito 11 antes si recordabais creo recordar que antes lo llegábamos al tope que eran 10.500 y con esos 10.500 todavía no lo llegábamos bien antes me he dado cuenta haciendo las checklists y como no recuerdo si antes también me pasó o no pues he aprovechado voluntariamente para explicarlo ahora ahora mismo si comprobáis tengo 3700 kilos con lo cual si yo ahora inicio la transferencia de combustible hacia atrás vale porque ahora me falta también comentar otra cosa y es que en los vuelos subsónicos tenemos que volar a velocidad Mach 0.95 en la velocidad óptima y el centro de gravedad tiene que ser un 55% es un poco extraño porque normalmente el centro de gravedad óptimo suele estar justo a la mitad entre estos dos márgenes que son los delanteros y traseros estos son los márgenes en los que es seguro volar el Concorde y esto va en función de la velocidad Mach ya sabéis que la velocidad Mach es con respecto al aire con lo cual dependemos mucho de la altitud a mayor altitud pues va variando conforme vamos subiendo el centro de gravedad va desplazándose con lo cual estos dos límites estos dos barras van a ir hacia abajo hasta llegar a Mach 2.0 como digo normalmente lo ideal es tenerlos en el centro centrados entre los dos luego veremos que cuando alcancemos la altitud de crucero para el vuelo subsónico nos daremos cuenta de que el centro de gravedad va a estar muy cerquita del límite delantero sin embargo es el modo óptimo y eso es un centro de gravedad del 53% entonces ¿qué vamos a hacer ahora? bien pues lo que vamos a hacer si no lo habíamos hecho antes del despegue era establecer el límite en los 10.000 kilos con lo cual yo ya sé que voy a necesitar aquí un límite de 10.000 kilos que mira me viene muy bien porque funciona en pausa bueno aquí os vais a dejar el dedo en la rueda del ratón ya os lo digo en este control y en el de arriba eran 10.000 1 vale 10.000 justos bien entonces ¿qué voy a hacer ahora? ahora lo que voy a iniciar es la transferencia automática hacia atrás entonces como hicimos antes quitamos el protector le doy otra vez de nuevo al botón derecho e inicio veis como se abren las válvulas inicia la transferencia hacia atrás ahora está programado de tal forma que automáticamente cuando lleguemos a los 10.000 kilos esto creo que ya lo demostré también en tierra se van a abrir estas válvulas que es muy importante revisar que estén en automático porque si recordáis al principio mientras estaba antes de iniciar la rodadura lo establecí en shut en cerrado para que cuando termina la transferencia no pasara estos depósitos y se quedara ahí vale ahora sí que me interesa que esté en auto en un vuelo normal del Concorde en el que una vez que despegamos vale esto me lo he vuelto son tantas cosas que me despisto como veis ahora hemos superado la velocidad máxima operativa la velocidad máxima operativa del Concorde por eso se oye esa alarma que ha saltado entonces que es lo que tenemos que hacer ahora ahora activamos el modo Max Climb en el modo Max Climb que en el Concorde X de Flight Sim Labs bueno pues funciona vamos a dejarlo ahí que funciona aunque no es perfecto pues entonces ahora lo activamos y entonces ahora va a continuar de forma automática el ascenso lo va a continuar a la velocidad máxima vale y ahora lo que voy a hacer es silenciarlo porque va a tardar un buen rato en recuperar la velocidad de ascenso y va a estar pitando todo el rato entonces bueno continuamos la explicación estábamos hablando de la transferencia de combustible entonces a mí venga a ver si le doy a todo menos al que sea decía que empezamos la transferencia hacia atrás pero que problema tenemos que en un vuelo supersónico normal la transferencia va a ser prácticamente continua es decir empezamos la transferencia hasta que aquí llegue el 59% pero en este caso no porque cuando lleguemos al 55% cuando lleguemos al 55% vamos a tener que detener la transferencia en base a mi experiencia como ya digo cuando empezamos a hacer un montón de cosas es muy fácil pasarte en base a mi experiencia normalmente eso suele suceder en torno a los 6500 o 7000 kilos entonces yo ahora le voy a establecer aquí un límite de 6500 kilos ¿por qué? porque no voy a continuar directo a supersónico sino que me voy a quedar en un 55 subsónico entonces establezco aquí 6500 kilos para que cuando llegue aquí la transferencia se detenga claro ahora me interesa volver a cerrar estas dos válvulas porque si no cuando llegue a los 6500 va a seguir transferiendo combustible a los depósitos de aquí que por suposición va a continuar variándome el centro de gravedad porque si yo muevo combustible de esta parte delantera aunque lo mueva al 5 y al 7 que no es tan atrás como el 11 pero me va a variar el centro de gravedad entonces ahora también de nuevo como digo cuando tenemos un ascenso a un vuelo subsónico lo dejamos encerrado para que cuando llegue al 55 se pare ya digo lo del 55 pues no lo sé calcular pero ya digo en función de mi experiencia normalmente 6500 7000 poco más o menos es donde donde se llega entonces yo lo pongo primero en 6500 y luego pues si nos hemos pasado pues ya veréis que es muy sencillo si nos quedamos cortos o nos pasamos pues es muy sencillo solucionarlo vale continuamos con la checklist en los altímetros el primer paso serían los altímetros que antes no lo he puesto y ahora como digo lo voy a silenciar para que no me esté pitando todo el rato no está en pausa está silenciado con lo cual los altímetros nos aseguramos de dejarlos en 2292 o 1013 el calado estándar en 92 ahora 92 el fuel transfer ya hemos empezado a hacer la transferencia de combustible vale cuando empezamos a hacer la transferencia hay una cosa que no he hecho y es si recordáis os comenté que el problema de las burbujas de aire se forma se aparece cuando tenemos el combustible estático pero en este caso como el combustible se está moviendo ya entonces ya puedo desactivar el gear del depósito número 11 vale continuamos si hubiéramos hecho un despegue si hubiéramos hecho un despegue con un centro de gravedad de un 54% ahora sería el momento de volver bueno ahora evidentemente está en pausa no me deja ahora sería el momento de volver a dejarlo como estaba en caso ya digo que no son vuelos muy habituales de haber despegado con un centro de gravedad del 54% comprobamos que las puertas secundarias están en open entonces nos venimos aquí a secondary air doors comprobamos vemos que están en abiertas aunque tengamos el selector aquí lo que comprobamos es el indicador de ese selector el secondary nozzles que son los cubitos de atrás comprobamos que están modulating es decir que están cerrándose poco a poco como observamos que se están cerrando bueno pues en vuelo he quitado la pausa si dejo aquí al ratón veis como están en 11.4 y si no va todo bien deberían ir modulando bueno también es verdad que ahora mismo no estamos todavía en max 0.7 bueno si hemos pasado ya estamos en 87 bueno esto si lo vamos observando veréis que se van cerrando y eso es lo que hay que observar que van y ciérrate ya el ATC que no te quiero veréis que van que van modulando modulando es que se van cerrando vale lo vamos observando el engine control schedule vale esto suponiendo vamos a imaginar que continuáramos a que hemos sobrevolado una zona con reducción de ruido pero ya estamos por ejemplo en el mar aunque todavía no hemos llegado a la velocidad para acelerar a supersónico vamos a imaginar perdonad por el correo que no lo he cerrado vamos a imaginar que voy a continuar ascendiendo y acelerando sobre zonas donde no necesito limitación de ruido y ojo donde no va a haber ningún tramo subsónico si voy a volar subsónico debo dejar el control en flyover si voy a a partir de max 0.8 es necesario si no voy a acelerar a supersónico dejarlo en flyover si tengo intención de acelerar a supersónico porque ya estoy sobre el mar entonces en ese caso lo dejaría en normal como vamos a continuar un vuelo subsónico lo dejamos en flyover vale continuamos como digo aquí los brake fans ya tienen que estar apagados si recordáis los apagamos antes de iniciar el despegue aquí pues es una comprobación en teoría deberían estar ya apagados simplemente comprobamos que efectivamente están apagados en este momento sería cuando apagaríamos las luces de 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 los cinturones y de fumar y las taxi turn lights aquí sería apagamos las luces de aterrizaje no pues estaban encendidas vale cuando me lo salté el paso realmente estaba simplemente me lo he saltado en las take off checklist aquí tenéis las landing lights hay que apagarlas entonces el master warning el recall y las landing lights se hacen juntos entonces una vez que estás aquí arriba es un mismo paso es el recall para cancelarlo y al mismo tiempo se apagan las luces de aterrizaje que antes no lo habíamos hecho a ver un segundo voy a pausar otra vez volvemos por donde íbamos vale y entonces las luces de las luces de cinturones y las taxis nos nos las apagamos ya y ahora ya puedo darle otra vez volumen porque ya hemos reducido estamos ya a la velocidad máxima de ascenso vale entonces ahora cinturones no fumar y las las taxis onlines que son las laterales apagadas también vale entonces llegado ya a este punto creo que es lo último bueno las nozzle overrides que son las que digo yo que yo jamás he visto encendidas con lo cual realmente las podría haber puesto en gris y ahora solamente queda ascender y hay una cosa que he hecho voluntariamente y es que no he voluntariamente no he revisado cuál es la altitud óptima para este inicio de vuelo subsónico entonces para eso lo que necesitamos es bueno el centro de gravedad vemos que vamos por 5200 kilos y estamos en 54,1 o sea que seguramente me voy a quedar un pelín corto pero ya digo normalmente prefiero quedarme corto decía necesitamos ver el peso del avión que en este caso estamos en 150 toneladas entonces a 150 toneladas ahora volvemos hacia atrás nos vamos aquí a esta escala vemos que en 150 lo tenemos aquí y entonces ahora mismo la altitud ideal serían 200 nivel 280 yo había puesto 300 a ojo pero ahora mismo con nuestro peso era vuelo impar no, era vuelo impar era vuelo impar porque íbamos hacia nuestro vuelo era en sentido este de momento hasta la aceleración supersónica es vuelo hacia el este vuelo impar entonces nivel impar estamos en 150 pues está claro que va a ser un nivel 290 bueno pues entonces ahora continuamos a nivel 290 vale ahora el Concord X de FlySimp Labs tiene un fallo bastante gordo bastante puñetero y es que igual que si recordáis durante el acceso pinché el 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 IAS Hold para que me mantuviera la velocidad Indicated Airspeed la velocidad indicada el sin embargo hay otro botón igual que es el MAC Hold con lo cual yo estoy ahora mismo a MAC 9 pero no funciona y lo voy a demostrar en teoría si yo lo pulso ahora me debería mantener el MAC 9.0 con lo cual ahora ya se olvida de la velocidad indicada en nudos y ahora me debería mantener el MAC 9.0 no lo mantiene continúa acelerando entonces yo he comprobado que aproximadamente poco más o menos cuando yo lo pulso en MAC 9.0 más o menos vamos a terminar en el MAC 95 en el 0.95 que vamos a necesitar para la altitud de crucero entonces ahora lo que yo le hago ahora es Altitude Acquire ¿para qué? para que deje de ascender al nivel 2.9.0 y vamos a activar ya el piloto el control del autothrottle del control de acelerador como veis cuando lo combino con el Altitude Acquire todavía no ha entrado el el acelerador automático todavía no empieza a funcionar simplemente lo he programado le he dicho que cuando lleguemos a esta altitud que entonces se active estamos a mil pies el que se active el control automático del acelerador y que mantenga cualquiera que sea la velocidad que tenemos como veis se ha activado el modo I As Hold con lo cual ahora me va a mantener la velocidad indicada en este caso nos hemos quedado bajito nos hemos quedado en MAC 0.93 estamos a 365 nudos vale de nuevo aquí hay otro botón que es MAC Hole que debería mantenerme la velocidad MAC que tampoco funciona y el I As Hold tampoco es que funcione demasiado bien lo mejor que funciona es el Indicated Speed Acquire el adquirir una velocidad indicada vamos a probar con 375 para que acelere a ver si llegamos a MAC 0.95 entonces en los vuelos subsónicos la mejor manera de mantener la velocidad va a ser usando este control de indicarle y luego en función de como tengamos el viento si lo tenemos va a ser 374 va a ser el 0.95 justo en función del viento si hacemos algún viraje podremos comprobar como esa velocidad sube o baja un poquito pues entonces lo vamos compensando con este control como ya hemos terminado la cuenta atrás a mi me gusta ya dejarla en crono en cero porque luego el cronómetro nos va a hacer falta bueno llegamos a este punto es un momento muy bueno para comprobar como va nuestro centro de gravedad y en este caso pues lo he bordado porque han sido 6.500 justos con lo cual ahora desactivo la transferencia de combustible activo de nuevo el protector y ahora si eran 10.000 si recordáis ahora si subo el el límite del tanque 11 a 10.000 y vuelvo a colocar los la las 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 válvulas de entrada de combustible para los tanques 5 y 7 los vuelvo a dejar en automático vale pues vamos a comprobar vamos a hacer las 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 comprobaciones de las que nos hemos saltado entonces en el subsonic climb en el ascenso subsónico como veis aquí podemos hacer el ascenso a Mach 093 que era muy típico sobre todo cuando se hacía a mano cuando no se tiene el piloto automático activado y una vez llegados a Mach 070 bueno ya lo hemos hecho antes mantenemos el centro de la rueda en el 55% y se mantiene ahí si vamos a seguir volando por debajo de Mach 1.0 hacemos de nuevo el mantenimiento del del bueno esto es en el caso de que esta lista sería un caso de que hagamos un vuelo subsónico que sea corto perdón un vuelo supersónico corto en ese caso cuando tengamos el 55% entonces continuamos transfiriendo de los tanques 9, 10 y 11 a los 5 y 7 manteniendo el el 55% vale continuamos como digo el centro de gravedad si tenemos un cruz un crucero subsónico como es el caso mantenemos el centro de gravedad al 55% nos aseguramos de que las válvulas del tanque 11 se han cerrado que efectivamente las válvulas del tanque 11 están cerradas comprobamos que se han apagado las bombas las luces de bombas si recordáis mientras estamos transfiriendo hacia atrás con este mando las bombas de baja presión del 10 se quedan encendidas eso es algo normal no es un fallo comprobamos que todas las luces están apagadas y que ya la transferencia se mantiene antes no sé si habéis dado cuenta que cuando hacemos un crucero subsónico activamos los dos autothrottles se activan los dos en supersónico luego lo veréis usaremos solamente uno pero en subsónico activamos los dos controles de autothrottles y bueno pues ahora simplemente como va a ser un vuelo subsónico muy largo lo único que tenemos que hacer es ir controlando que el centro de gravedad se mantenga al 55% y en el caso de que se mueva un poquito pues simplemente lo iremos cambiando de forma manual esto es un recordatorio de que el engine control schedule tiene que estar en flyover por encima de max 0.8 y otra de las cosas que tenemos que estar atentas a partir de ahora sobre todo en los tramos subsónicos muy largos es que evidentemente vamos a ir quemando combustible entonces cuando lleguemos como es vuelos impares estamos en 2.9.0 cuando ya superemos esta más o menos en 136.000 kilos aproximadamente cuando lleguemos a ese peso haremos un step climb para subir al nivel 3.1.0 así que ahora ya simplemente lo único que tenemos que hacer es ir monitorizando ir controlando los distintos los distintos controles vale hay una cosa que vale hay una cosa si efectivamente si continuamos si recordáis si recordáis activamos las bombas de air porque durante el ascenso la diferencia de presión provocaba esas burbujitas de aire pero ahora mismo ya no estamos ascendiendo estamos haciendo un vuelo nivelado entonces por ese motivo ahora podemos desactivar todas las de air pumps porque ya no estamos en ascenso en este caso estas de aquí las necesitamos porque tenemos los depósitos activos si estuviéramos usando combustible de los tanques 5 y 7 entonces también podríamos desactivar la bomba derecha del tanque 6 y del tanque 8 la del tanque 11 si recordáis ya la quitamos bien otra cosa es que si hiciéramos un vuelo que fuera solamente subsónico en el que no fuéramos a acelerar a supersónico por ejemplo si recordáis anteriormente vimos que este vuelo en la vida real no hizo este tramo supersónico sino que lo hicieron todo el tramo subsónico bien en ese caso como veis aquí tenemos una cantidad disparatada de combustible tenemos 7000 toneladas aquí serían 12700 más o menos y aquí otras 6500 más ese combustible debemos transferirlo a los tanques principales normalmente el 5 y el 7 si recordáis entonces pero también tenemos otros 2200 kilos en el tanque 5 hay otros 2200 kilos en el tanque 7 ¿cuál empezamos a transferir primero? pues depende del peso si el avión pesa menos de 140.000 kilos de 140 toneladas si pesa menos entonces una vez obtenido el centro de gravedad del 55% haremos la transferencia del 5A y el 7A ¿qué es lo que va a suceder? pues que yo tengo estos dos tanques en la parte trasera en el momento en el que yo ponga a transferir combustible de aquí atrás a aquí adelante al 5 y al 7 sobre todo al 5 me va a desplazar el centro de gravedad hacia adelante ¿qué es lo que voy a tener que hacer? compensarlo ¿cómo? transfiriendo del 9 y el 10 hacia atrás voy haciendo la balanza todo el tiempo para mantener ese centro de gravedad al 55% cuando ya perdón cuando ya haya llegado a 140.000 kilos cuando ya haya consumido ese combustible entonces ya directamente completo la transferencia de los tanques 9, 10 y 11 a los tanques 5 y 7 de nuevo siempre y cuando manteniendo el el ay perdón lo he dicho mal si tenemos más de 140.000 kilos más de 140.000 dejamos el 5A y el 7A sin tocar y primeramente transferimos del 9 y el 10 y el 11 vamos transfiriendo lo que se hace lo que se hace muy fácil es si activamos al mismo tiempo las dos bombas del 9 por ejemplo y dos bombas del 11 no exactamente pero vamos a transferir aproximadamente la misma cantidad y es relativamente sencillo mantener el centro de gravedad al 55% si transferimos a la vez del 9 y del 11 ya digo no es una ciencia exacta pero más o menos se consigue fácil entonces repito si tenemos más de 140.000 kilos primero transferimos al 5 y al 7 el contenido del 9 el 10 y el 11 y cuando hayamos bajado de 140.000 kilos entonces continuamos con el 5A y con el 7A y el resto pues ya sería normal vale pues ahora simplemente como digo nos queda perdón nos quedaría esperar a lo que antes suceda o bien que tengamos que compensar el centro de gravedad bueno pueden suceder ahora mismo tres cosas que tengamos que modificar o transferir para mantener el centro de gravedad que lleguemos por debajo de antes hemos calculado que serían para nivel 3.1.0 pues a partir del 3.0 que sería más o menos a partir de 137.000 kilos más o menos cuando lleguemos a 137.000 que haremos un step climb o podría suceder que lleguemos al punto número 6 el punto número 6 como veis aquí lo tenemos a 660 millas 660 millas y a esta velocidad vamos a tardar 70 minutos cuidado con los 70 minutos es aproximado ¿por qué es aproximado? porque esta distancia y este tiempo me los están midiendo en línea recta no me los están midiendo es decir el concorre ahora mismo no me está calculando esta ruta no me está calculando esta ruta me está calculando si yo estoy aquí por ejemplo a ver el punto número 6 y así vamos a aprender mira ha llegado a este punto yo ahora siempre me gusta bajar aquí abajo porque así yo me oriento es decir yo ahora mismo sé por ejemplo que estoy en el tramo a ver lo voy a poner aquí que lo veáis más grande estoy en el tramo del punto 9 al punto 1 y me faltan 118 millas para llegar al 1 entonces si yo me voy a mi mapa de mi ruta y yo sé que este es el punto 1 además lo puedo saber sin ningún problema porque aquí tengo el número 1 y es WAP entonces yo veo que estoy ahora mismo a 100 millas de WAP con lo cual pues no sé cuánto será el 667 pues estaré por aquí poco más o menos vamos a hacerlo bien 116 pues estaremos aquí ¿vale? más o menos entonces eso me sirve el INS izquierdo a mí me sirve siempre para orientarme para saber dónde estoy y como expliqué también antes el derecho me indica me ayuda para saber a qué distancia está lo siguiente pero de nuevo ahora voy a ver cuál es el punto 6 el punto número 6 me vengo aquí y compruebo que es INTED entonces yo sé que el siguiente punto es INTED bueno pues me vengo aquí a buscarlo me vengo aquí a mi mapa busco aquí INTED lo pincho aquí lo pincho y entonces veré que está marcado en verde me viene muy bien porque el punto INTED está ya muy próximo está muy cercano al punto de aceleración al punto de aceleración supersónico con lo cual me va a venir muy bien para estar preparado ¿vale? entonces ¿qué es lo que yo suelo hacer para no despistarme y estar atento? bueno pues yo en este caso utilizo Siri vosotros pues podéis utilizar OK Google o lo que queráis entonces yo le digo avísame en 66 minutos vale y entonces yo de esta manera pues me garantizo que no se me olvida cambiar el punto de paso porque además os recuerdo que ahora mismo tenemos la ruta si me vengo aquí a Waypoint yo tengo la ruta cargada si recordáis hasta el punto 7 si me paso del punto 7 pierdo la navegación entonces normalmente no recuerdo creo que hace un bucle o creo que se queda si llegamos aquí y ya a partir de aquí el navegador ya no sabría por donde seguir entonces creo recordar que se queda dando vueltas en bucle no me acuerdo creo que sucede eso entonces es muy importante que no nos pasemos del punto 7 la siguiente tarjeta se carga en 6 es decir mientras estamos del punto 6 al punto 7 cargaríamos los siguientes 9 puntos de navegación para continuar con la navegación normal por eso digo que es tan importante el que no se nos pasen esos puntos no obstante el Concorde es un avión muy diferente a cualquier otro avión en un avión de largo recorrido pues ya sabéis lo que pasa siempre lo pones en piloto automático cargar la ruta y te puedes ir a tomarte un café te puedes poner una serie puedes hacer mil cosas y luego te asomas de vez en cuando para ver que vaya todo bien y prácticamente hasta el aterrizaje no hay nada que hacer no el caso del Concorde no es un caso si yo dejo el avión solo durante toda una hora durante 60 minutos me van a pasar un montón de cosas la primera es que se me va a ir el centro de gravedad eso segurísimo vamos eso es por descontado la segunda que me puede pasar es que me quede sin combustible en alguno de los tanques principales ahora mismo porque estoy tirando del 6 y del 8 pero podría ser que yo tuviera a medio combustible a mitad de tanque del 5 y del 7 y ya digo yo me voy por ahí de repente me quedo sin combustible en estos dos tanques no voy a alimentar los principales del motor 1, 2, 3 y 4 voy a perder bueno se forma un galimatías que te mueres entonces en el Concorde te puedes despistar pues no lo sé vamos a decir 15, 20 minutos como mucho más de ese tiempo no te puedes ir a ningún lado tienes que mantener el control hay una cosa que no he dicho todavía hasta la fecha y quizás debería haberlo dicho antes porque es realmente importante como hemos comentado varias veces que el ingeniero de vuelo virtual nos puede gestionar el control bien funciona relativamente bien cuando hacemos un vuelo normal típico os recuerdo que el vuelo típico del Concorde es despegamos ascendemos hacemos a lo mejor algún tramo subsónico muy pequeño como sucedía en el caso del Reino Unido o en el caso de Francia voy a quitar los aeropuertos y los BOR también salimos de Londres nos vamos aquí al canal y entonces aquí en el canal de Bristol aceleramos y entonces hacemos un tramillo subsónico muy pequeñito hacemos 30 o 40 millas no me acuerdo muy poco tramo subsónico hasta la aceleración supersónica en el caso de France era un poquito más pero más o menos lo mismo hacemos un tramo para acelerar hacemos un tramo y tenemos un tramo subsónico muy pequeñito o directamente aceleramos a supersónico en esas circunstancias el el ingeniero de vuelo virtual no lo hace mal del todo en los vuelos subsónicos o cuando tenemos un tramo muy largo como este caso o en los vuelos 100% subsónicos la gestión del combustible es simple y llanamente desastrosa entonces es uno de los motivos por el que interesa mucho aprender a utilizar aprender a utilizar la gestión del combustible porque como digo eso va a ser muy importante bien vamos a terminar este vídeo simplemente haciendo en este caso se ha ido muy poquito el centro de gravedad con lo cual lo vamos a solucionar muy pronto como digo vamos a hacer una transferencia de combustible que va a ser va a durar ya lo veréis muy poquito para compensarlo y ya lo dejamos aquí esta parte y la siguiente parte la empezamos con otro con otro tema también bastante interesante del Concorde ¿cómo transfiero combustible? pues lo puedo hacer de dos maneras el modo semiautomático que sería de nuevo le quito la protección le doy al botón derecho y empieza a transferir llegados a este punto a mí no me gusta hacerlo así ¿por qué? porque aquí ya juegas con los límites que tengas entonces si estableces algún ahí perdón si estableces algún límite a lo mejor quieres que empiece a transferir pero no empieza como estas transferencias son tan pequeñitas tan cortas terminan tan pronto yo prefiero hacerlo a mano y tener más control entonces abro las válvulas de entrada de combustible al depósito 11 ¿por qué abro el 11? porque ahora mismo me está indicando un centro de gravedad 54,9 54,9 es hacia adelante y yo lo que quiero es traerme el centro de gravedad hacia atrás ¿vale? entonces abro la entrada del 11 para que el combustible me fluya hacia atrás del 9 hacia el 11 cuando tengo combustible en los tanques 9 y 10 siempre empezamos por el 9 vaciamos primero el 9 y después vaciamos el 10 entonces activo las bombas izquierda y derecha del depósito 9 como vemos que tardan un poquito y ya empiezan a recibir combustible en el 11 ¿veis? prácticamente ha sido inmediato pero como esto va a seguir sucediendo así como se va a seguir gastando combustibles y me va a seguir desplazándose el centro de gravedad hacia adelante ¿vale? lo vamos a dejar aquí ya 55,1 lo voy a dejar aquí ¿por qué? porque dentro de un rato va a volver otra vez enseguida va a volver otra vez al 55,0 vale una cosa muy importante algo que le recomiendo a todo el mundo muy encarecidamente ahora mismo en esta circunstancia con vuelo subsónico por la distribución de los tanques ahora mismo conforme se va a ir gastando el combustible el centro de gravedad va a tener tendencia a irse hacia adelante es la tendencia que va a tener luego en supersónico va a ser al revés la tendencia va a ser a irse hacia atrás y vamos a tener que ir compensando yendo hacia adelante entonces muchas veces pues te interesa darle un pelín de más para que enseguida se va a autoestabilizar y así no tenemos que estar haciendo tantas correcciones continuas vale entonces como decía cuando estamos haciendo ese tipo de correcciones resulta muy tentador dejar abiertas estas válvulas y luego simplemente vuelves a abrir un poquito las bombas del tanque 9 y entonces lo hacen más rápido pero luego corres el peligro a mí me ha pasado infinidad de veces de que se te olvida ponte por ejemplo que estás en contacto con el ATC con el controlador o ponte que necesitas cargar una tarjeta ponte que necesitas comprobar yo que sé vas a empezar a preparar el descenso o vas a empezar a calcular el punto de aceleración supersónica o te pones a revisar las cartas yo que sé hay mil situaciones que pueden provocar que se te olvide que te despistes y que no recuerdes que tienes estas válvulas abiertas si luego empiezas a hacer cualquier otra transferencia de combustible te puedes encontrar luego con un lío monumental entonces mi consejo es que cada vez que hayamos hecho una transferencia de combustible inmediatamente después lo dejemos todo en su sitio lo dejemos todo cerrado o lo dejemos todo en automático pero que no dejemos válvulas ni mucho menos bombas abiertas porque ya digo a la que te descuides puedes montar un lío bastante importante entonces como digo simplemente lo vamos a dejar aquí estamos en 144 si recordáis el siguiente ascenso lo vamos a hacer en 137 pero no obstante voy a continuar enseguida porque vamos a empezar con otro procedimiento que es también muy importante nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.